Hola, soy Carlos Cardona, director de tenis de la Academia Mauricio Haddad. Esta semana les tenemos el tip en donde vamos a ver un poquito cómo generar más velocidad sobre el servicio. Tenemos a Sebastián Mejía que nos va a ayudar en cómo generar la velocidad y cómo pegar un servicio con buen kick. Ok, entonces la idea es que Sebastián pueda hacer un trabajo progresivo para trabajar el saque con topspin. Vamos a empezar con la pierna de la rodilla derecha sobre el piso. Es muy importante que tenga un buen grip continental con la cara de la raqueta cerrada y vamos a sacar desde esta posición. Muy importante también el lanzamiento de la pelota, que sea hacia atrás un poco o sobre la cabeza para él poder generar ese movimiento de raqueta de izquierda a derecha. Ahí podemos ver la buena aceleración. Y un buen movimiento de izquierda a derecha con su raqueta. Ok, una vez hayamos trabajado la progresión desde el piso con la rodilla, nos movemos al movimiento completo y es muy importante la buena utilización de las piernas para generar buena velocidad, buena potencia. El lanzamiento de la bola hacia un poquito sobre la cabeza y hacia la izquierda. Y ese movimiento de izquierda a derecha para generar buena velocidad. Como lo pueden ver, Sebastián está trabajando en el lanzamiento de pelota y la importancia de mover la raqueta de izquierda a derecha para generar buena aceleración y lograr que la bola pique en el otro lado y se vaya hacia el lado izquierdo o abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!